Mirándome atrás, ¡ay, que descaro! Ahora me gustas más Y es que no me fío porque sé que tú me engañarás ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Más! ¡Otra! ¡Sí! Que dio una vuelta casi congelada Me ha pegado hasta en su cara lo que dije de él Y como un rabio solo dio la vuelta Ahora me gustó cuando me dijo que me equivoqué ¡Oh! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!